Vamos a la línea telefónica con Salvador Hernández, él es presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Hola, Pati, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Gracias. Bueno, nos enlazamos con Salvador Auditorio porque en el Mercado de Abastos se han detectado por lo menos 10 casos de COVID-19 y se han tenido que cerrar 68 comercios. ¿Cuál es el dato actualizado, Salvador, y si esto se trata de un brote de COVID ahí en el mercado? Mira, Pati, para ponernos en contexto, comentarte que nosotros entramos desde el 15 de mayo en una segunda etapa que nosotros le llamamos etapa de contención, que es donde se instala la Comisión Interna Epidemiológica de la Unión de Comerciantes. ¿Qué es lo que necesitábamos hacer? Empezar a buscar gente que tuviera síntomas. De esta primera etapa, nosotros localizamos 42 personas que tenían los síntomas y inmediatamente se aislaron, ¿sí? Para que pudiesen hacer estas pruebas, las pruebas PCR, y poder identificar si fueran COVID o no. Nos salieron en una primera, en estos estudios, pues te puedo decir que nos salieron en la primera tanda 24 negativos o no detectados, nos faltaban 18 a estos últimos días, de las cuales detectamos 10 positivos y 8 que tenían cualquier otro tipo de diagnóstico, ¿no? Entre de influenza, ¿sí? Pero obviamente, esto desde el principio eran personas que ya estaban en sus casas, que ya estaban aisladas. ¿Por qué? Porque la clave de esto era, desde un principio, detectar cualquier síntoma y no permitir que continuaban en el mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, no podemos hablar de un brote. Un brote para mí es algo descontrolado, algo que no tienes control. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, planeado desde hace tres meses atrás, porque sabíamos que iba a llegar este momento, pues nos ha ayudado a poder contener. Entonces, obviamente, pues nosotros no podemos controlar lo que no se nos informa, ¿verdad? Eso es importante y nosotros por eso estamos todos los días lanzando comunicación con los agremiados, con los socios, con los locatarios, a que cualquier persona que tenga síntomas, primero que nada, nos lo informe. Y segundo, que se aísle. Esto es importantísimo. ¿Estos 10 casos de COVID son locatarios, dueños de naves, son personas que trabajan, vaya, ahí en el mercado? Son entre locatarios y empleados. Entre locatarios y empleados, plenamente identificados, se han realizado pruebas a su entorno laboral y han salido negativos. ¿Quién realiza estas pruebas, Salvador? ¿Ustedes, el mercado o van con la secretaría y ellos les ayudan? Los canalizamos con los laboratorios privados, en su momento con radar, en su momento con salud, ¿sí? Es depende donde nos entreguen la cita. Es darle el servicio. De por fin, date cuenta, ¿no? Es frustrante, es da mucho temor tener este padecimiento como para que todavía tengan que estar buscando, ¿no? Nosotros los ayudamos y los orientamos, Unión de Comerciantes, a que sea este proceso cada vez menos traumático. Ahora, para la gente que nos escucha y que, pues, realiza sus compras en el mercado, ¿es seguro, entonces, acudir al mercado? Es seguro, es seguro acudir al mercado. Es seguro, muy seguro. De hecho, te comento, Pati, los negocios que se cerraron, que se le aplicaron sanciones, son negocios que no cumplían con las medidas de salud, no medían con las medidas de higiene, no porque hayan tenido contagios. Esto es muy claro y es necesario ratificarlo, porque luego se puede entender, ¿se cerraron 68 bodegas? ¿Por qué hay un brote? No, esto se está haciendo por una revisión constante que estamos haciendo dentro de la central para que efectivamente todos y cada uno de los empresarios tengan estas medidas. ¿Por qué? Para que efectivamente la gente pueda venir a consumir. Y esto es todos los días, ¿eh? Es una lucha de todos los días ir a revisar. Claro, porque el mercado, exactamente, y pues es un lugar donde se puede conglomerar muy fácil a gente y ya sabemos que hay gente que no está consciente y no usa el tapabocas, o sí está consciente, pero de repente, pues tiene que haber un control muy estricto en cuanto a las revisiones que hay adentro ahí en el mercado. Claro, imagínate, este protocolo nosotros le llevamos un cierre voluntario. Si hay una reincidencia, nosotros mismos damos parte al ayuntamiento para que se encargue del tema. Pero nosotros no podemos llegar, así como tú lo dices, son 70 mil personas diarias el flujo de gente que tiene la central de abastos. Te voy a dar un ejemplo. La central de abastos de Iztapalapa, el día de ayer, el día de hoy y por la mañana, reportaban 500 casos, 500 positivos. Tú sabes que Iztapalapa, la delegación, nomás parece un municipio y tiene cerca de 7 mil casos. Y es un flujo de gente, no tanto, pero muy similar al que tiene la central de abastos de Guadalajara. Ve el porcentaje de contagios que tenemos, a comparación de México. O sea, nada que ver, señal que las cosas están haciendo bien, que los filtros, que todos los operativos que se están realizando. Empezamos desde las 3 de la mañana con los filtros periféricos y los filtros que están en las áreas de menudeo, así también con los operativos de revisión de medidas y terminamos con la limpieza y sanitización de la central de abastos, de los cuales ustedes ya conocen los procedimientos. O sea, es una labor que iniciamos desde las 3 de la mañana, terminamos hasta las 8 de la noche. Y precisamente para eso sería imposible decir que no hay casos o que no va a incrementar los casos. O sea, vemos la realidad, la nueva realidad que tenemos el día de hoy. Tú ves que tenemos cerca de 300 casos en promedio diarios, pero tenemos que seguir trabajando. La central de abastos de Guadalajara, en estos momentos, es la central número uno del país en distribución de alimentos. ¿Por qué? Porque ha sabido controlar todos y cada uno de sus procesos para que sea una central de abastos segura, Pati. Bien, pues entonces ahí está la información precisa para el auditorio. Es seguro que puedan ir comprando y se sigan llevando las medidas como desde en un principio lo empezaron a hacer. Salvador, muchas gracias. Te mando un abrazo, Pati, y estoy a tus órdenes. Es Salvador Hernández, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Son 10 los casos positivos que tienen. Se cerraron 68 comercios porque no cumplieron con las medidas, pero pues es seguro que puedan ir a comprar. No se trata de un brote, como él nos lo acaba de aclarar, en el mercado de abastos. Es un tema controlado y que desde el inicio, pues ellos están tomando las medidas. Recordemos que también se han sanitizado las calles, tienen dos túneles de ozono. En fin, han estado haciendo un esfuerzo por tener controlada esta pandemia en uno de los lugares donde hay más circulación, más tránsito y pues es de las centrales de abastos más grandes de nuestro país, el mercado aquí en Guadalajara. Oigan, son las 9 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una...